5 Minutos en Compañía del Espíritu Santo Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 14 de Agosto El Evangelio nos enseña a amar como Jesús amó, y nos pide que amemos hasta el extremo. Pero es imposible lograr eso con nuestras propias fuerzas. Nuestros sentimientos y nuestras necesidades nos llevan a estar siempre pendientes de nosotros mismos, pensando en nuestros propios intereses. Solo el Espíritu Santo puede sacarnos fuera de nosotros mismos, para dar la vida por los hermanos si es necesario. Solo el Espíritu Santo puede darnos esa capacidad tan bella, así lo vemos en el martirio de San Maximiliano Colve que hoy celebramos. En el campo de concentración de Auschwitz, no solo murieron muchos hermanos judíos, también fueron sacrificados por los nazis algunos cristianos. Entre ellos, el sacerdote Maximiliano Colve. Él evangelizaba con todos los medios posibles, incluyendo las publicaciones y la radio, y soñaba con producir películas cristianas. También estuvo evangelizando cinco años en Japón. Luego, de regreso en Polonia, los nazis destruyeron su imprenta, y lo llevaron preso al campo de concentración. Con su ejemplo y su palabra, consolaba cada día a los demás presos. Les ayudaba a rezar, apaciguaba los ánimos alterados. Su vida pudo culminar de esa manera, porque toda su existencia fue una entrega generosa, gota a gota, y lo preparó para pensar en los demás hasta entregar su vida. Su testimonio más elocuente y singular fue la ofrenda de su vida en lugar de otro prisionero. Cuando llevaban a morir al sargento Nahounix, Maximiliano escuchó que tenía cinco hijos. Y se ofreció para morir en su lugar. Entonces, lo sometieron a morir de hambre junto con otros nueve presos. Maximiliano fue acompañando a cada uno a morir en paz. Finalmente, murió él también. Aquel sargento asistió años después a la beatificación del que le había salvado la vida. A lo largo de la historia, encontramos pocos testimonios de amor fraterno tan bellos y generosos como el de Maximiliano. Este es sin duda el aspecto del Evangelio que él ha reflejado más clara y luminosamente. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Juan 15.13 Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Juan 15.17 Ese fruto de amor fraterno que el Espíritu Santo quiere realizar en nosotros, se produjo con abundancia en la entrega total de Maximiliano. Sería bueno pedirle insistentemente al Espíritu Santo que cure nuestros egoísmos y comodidades para que seamos capaces de amar de ese modo tan luminoso. Oración Respira en mí, oh Santo Espíritu, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén